Lágrimas que corren por dentro de mi ser Y siento que se muere mi pobre corazón Después de que juraste amarme tanto Hoy me pagas por una vil traición ¿Por qué no me dijiste que tú ya no me querías? Tú no fuiste sincera, todo el tiempo me mentías Ahora desahogo mi dolor en las cantinas Mientras desapareces para siempre de mi vida Sé que pronto volverás a buscar lo que dejaste Por unos besos de más de amor puro despreciaste Pero muy tarde será porque en mí ya no vivirán El recuerdo de tus besos Y el maldito sufrimiento que es en ti lo sentirás Música Hoy me desperté con la locura de besar Tus dulces labios y gritar que quiero amarte Yo sé en realidad está conmigo y te tendré Pero te juro que ya no vas a escapar Sé que tú me quieres, me lo dice tu mirar Aunque muchas veces tú me lo sueles negar No me digas que no, no te alejes de mí Y acepta que también estás muriendo por mí No me digas que no, por favor dime que sí Entiende que tú eres quien me hará feliz Música Hoy criticas y maldices el haber perdido mi cariño Y no pensaste en lo que pasaría Cuando rogaba, imploraba un poco de tu tiempo Y te decía que no descuidaras Mis tiernas caricias y mi amor sincero Mis ruegos y mis palabras se las llevo el viento Pues seguiste en tus andanzas Y no te importó lo que estabas sufriendo Ay que tristeza Hoy vienes llorando Y mi amor suplicando Pero no puede ser El destino ha puesto un nuevo amor en mi vida Y ahora vete, te toco perder Y ahora vete, te toco perder Vengan muchachos, vengan, vamos todos a tomar Vengan muchachos, vengan, vamos todos a tomar He venido a esta barra y entre copas olvidar A una ingrata que yo quise Y que me ha pagado mal Yo te di toda mi vida Y todo mi corazón La ingrata me ha dejado Sin tenerme compasión Yo te di toda mi vida Y todo mi corazón Y he metido en la barra Entre copas de licor Y toda mi vida Y toda mi vida Sin tenerme compasión